Se voltea y me vuela una cachetada. Muy extraño y así que de repente de la nada un bofetadón. Sin nada que temer, Alicia Machado reveló que fue víctima de los malos tratos del cantante José Manuel Figueroa cuando eran novios. En un episodio del reality Secretos de las Indomables, la ex Miss Universo detalló el encontronazo de su vida que tuvo con el hijo de Joan Sebastián. Y justo cuando solo llevaban dos meses de relación. En la vida me habían levantado la mano, jamás. De acuerdo con lo ocurrido, Alicia cuenta que se lo encontró en casa un poco bebido y aprovechó para preguntarle si iban a realizar alguna reunión. Porque sus amigos la habían llamado para anticiparle que ya tenían organizado una fiesta en Ciudad de México. Cuando de repente José Manuel retrocede y con la mano pesada que tiene le voltea la cara como el exorcista. Sí, José Manuel Figueroa. Es un tipo exageradamente violento y yo a mí nunca en la vida me habían levantado la mano. Cabe mencionar que al día de hoy Alicia considera que su expareja estaba bajo algunas sustancias, aunque lo mejor del relato fueron las caras de Ninel, que se llevaban todo el protagónico. Pues fiesta y no sé qué tantas drogas se hacía. Y cuando yo acabo. Pero la alarmante situación no paró ahí, pues el cantante una vez que vio volar lejos a la ex Miss Universo, fue hasta ella y empezó a patarla. Y solo se detuvo hasta que una persona que estaba en el lugar se interpuso entre la pareja. Paré de la cocina y me quedo así, en shock. Y me quedo así y en eso. Alicia se quedó paralizada, pero cuando logró volver en sí, se levantó y salió corriendo a su auto sin imaginar que José Manuel iría atrás de ella para tirarle piedras al auto. Tras lo sucedido, la exreina de belleza regresó a su natal Venezuela, donde toda su familia se enteró de lo sucedido. Sus padres ardieron tanto del coraje que querían matar al cantante. Fue así que mejor establecieron comunicación telefónica con Joan Sebastián para encararlo por lo sucedido. Es así como la conductora terminó su relato asegurando que José Manuel tiene complejo de inferioridad. Lo cierto es que hasta el momento la prensa no ha podido dar con el paradero del cantante para saber qué tiene que decir sobre esta polémica. Hemos estado localizando a José Manuel Figueroa y no es hora que responda a nuestro llamado para confirmar si es real. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo dejan micrófono abierto de Arad de la Torre, mostrándose cómo es. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.